Yvonne Ibañez, campeona de juveniles de Drobia Princesa de Asturias, enhorabuena. Muchas gracias. ¿Cómo ha sido el desarrollo de la competición? Porque ha estado reñidísima. Sí, bueno, a ver, lo primero, cambiando que nos han cambiado la pista de fuera, la pista de dentro, que veníamos sin correr en un indoor hace tiempo y tal y cual, al principio fue un poco raro, porque llevas tanto tiempo sin saltar en un cubierto que dices, wow, a ver cómo reaccionan los caballos y todo, pero bueno, luego, claro, hemos pasado a la final, ocho personas con cero, estás viendo la pista de Sallo, una persona más con cero, con cero, con cero, pero bueno, al final he salido la última, he tenido esa ventaja y la gente me apoyaba de fuera, así que yo me venía arriba. ¿Cómo es Bambino? Bambino es un caballo increíble, o sea, lo compré hace tres años, con siete años, ahora tiene diez, y lo único que me ha dado ha sido alegría, es el caballo, alegrías y alegrías y alegrías. El año pasado ganamos el campeonato de España, de juveniles estrella, y este año hemos quedado cuartos, un poco mala suerte, pero bueno, muy contenta también, y bueno, y ahora el Princesa de Asturias, ¿qué más puedo pedir? ¿Qué más puedes pedir? ¿Qué más puedo pedir? ¿Con quién entrenas? Con Rubén Gómez, Trespa de Munguía. Muy bien, qué bien, ¿no? Sí, increíble. Me cambié el año pasado, a principios de año, y ha sido increíble, el cambio de mis caballos, mi cambio, todo, todo a mejor, y estoy encantada. Bueno, el resultado ya se va, el resultado ya se va, es una evidencia. ¿Vas a hacer algo más de aquí a final de año? Bueno, tenemos pensado bajar al Cuatro Estrellas de Pineda, y después hacer los dos internacionales del Polo. ¿Y para el año que viene sigues a la misma categoría? No, cambio ya de joven jinete, a ver. Ya de joven jinete, ya un poquito más difícil, pero bueno, tampoco, ¿seguirás con el caballo? Bueno, yo creo que tendremos pensado cambiar, tengo dos caballos, tengo a otra yegua en casa, y yo creo que intentaremos cambiar a la yegua y coger algún caballo para poder correr el joven jinete, porque este, me lo podría intentar hacer, pero no, tampoco queremos. Es exigible demasiado. Exactamente. Pues muchísimas gracias, Ivonne, muchísimas felicidades y que sigan tus éxitos. Gracias. Enhorabuena. Gracias.